Porque es que el cielo no ha dado el voto en el rey de tu mano. ...con Cristo, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien viene en ti. Así ha sido su ministerio de servicio al pueblo de Dios durante sus 25 años. Es Cristo el que ha vivido en él y así se ha reflejado donde ha mandoriado. Señor, querida comunidad y familia de Rondo, pidándoles al Señor que nos siga bendeciendo y también a nuestra Virgen de Guadalupe, que lo acompañe, lo proteja y le dé la utilidad de su Cristo y sacerdotal. Con gran alegría, como acción de gracias, cantemos para darte al Señor muchas gracias por este gran pastor que nos ha regalado. ¡Gracias! 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 El diálogo lo conocí antes de que fuera diario en la comunidad Juan mañana así que todos ustedes conocidos el diálogo evoca esos almas que el Señor me llamó el cantor perfecto solamente el organo que resonaba con mucha fuerza en ese tiempo y por eso que lo hicimos al inicio para abrirles a la gracia de gracias muy de corazón al Señor en esta que te envíe en el nombre del Padre el Cristo y el Espíritu Santo el Señor que viene a salvarnos este vocado por ustedes humildemente ante el Señor nos ponemos con corazón abierto para adentrarnos pero van a poder sacar misericordia y por ese modo que permanentemente Él está en el reino a nuestras vidas tú que vienes a visitar al pueblo por la paz es Señor Señor lo que viene es a asaltar lo que está Cristo te enviará en nosotros Tu vivienda es la piedad de la Madre Cristo te enviará en nosotros Señor que te enviará en nosotros Dios todo poderoso, tenga misericordia en nosotros En el primer momento en que amamos la lluvia abierta Amén Dios todo poderoso y grito misericordia Que no haya salvación cotidiana No nos impida a pedir presurosos al encuentro de tu Hijo Para que guiamos por tu seguidora divina O abamos a siempre de su compañía El que hoy viva conmigo la mirada del Cristo Santo y el Dios Por los siglos y los siglos Amén Dios todo poderoso y grito misericordia 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 Amén. 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 que ponerme a sus pies para desatar las correas de sus andalas. Yo no sé qué he bautizado a ustedes, pero él me bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! En un momento, yo no, como les decía al inicio, no entendía qué es lo que era, qué es lo que me pasaba. Y que en esas dudas, fue que siempre estaba, me acerqué a través del restaurante, a la roca, que también estábamos cerca de nosotros. Y allí conocí a Juan Palabra. Y ahí comenzó entonces, este camino de llamar y de entender qué es lo que me estaba pasando a mí. Y por qué despertaba este deseo de querer ser como Jesús, después querer hacer lo que hacían los sacerdotes en cuanto a anunciar, en cuanto a llevar la buena noticia a la persona. Y bueno, ese camino me ayudó a conocer a Ignacio Muñoz. Y luego, poder ver un señal importante en esos ocho años, pero algo, ¿no? Alcanzando a partir, también parece como va a llegar a lo último, lo bueno para decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque guarda la pregunta... ¿Qué? 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 Podemos ir entendiendo que esto que pasaba en un ayer, a lo cual muchos de los que están allí, alguna vez le había colocado el corazón y se habrá interpretado y a lo mejor alguna no se le dio la del paso de los jóvenes que hay allí, ojalá haya vivido que den el paso y que, realmente, ¿qué es lo que está pasando en esto de la inquietud de lo que puede ser un llamado a una vida más delicada al Señor y poder ofrecer entonces esa vida en nuestro servicio? Entonces, en primeras palabras, como para dar gracias a Dios, porque Él puso siempre todas las personas que fueron las que me ayudaron para llegar a lo que hoy día estoy celebrando en los hoteles. Les cuento que no es más fácil tener que preparar esta palabra, porque como yo se comunicaba, entonces decía yo lo primero, la liturgia, pues se celebro los 25 años, y pongo la liturgia en los 25 años, y cambio las lecturas, la voy a celebrar el día domingo, el segundo de los vientos, es súper complicado, antes de al final le digo, ¿por qué no hay una lectura que lo mismo que lo mismo que sigue? Y en realidad, opté por usar las mismas lecturas que hoy día, que creo que sólo también reflejo de aquello que el Señor me ha ido haciendo descubrir en estos 25 años de servicio en el gimnante. Y dije yo, bueno, si yo me he dado un tercer servicio de la iglesia, porque no se verán como un domingo de abierta, entonces 25 años. Así que al final decidí tomar toda la liturgia del día domingo del viernes, y le facilito celebro estos 25 años. Y a propósito de la liturgia, la palabra, en charla, esta figura que aparece hoy día de Juan el Bautista, que es una figura potente, es una figura que entusiasma, que despierta pasión, que despierta ardor, de querer jugarse a través de la iglesia. Y por eso que decía yo, me encanta esta lectura para poder celebrar estos 25 años, porque fuera de eso, Juan el Bautista tiene clarísimo lo que es. No es el Mesías que el Lamento le va a dar un momento, pero sí es el que va a ayudar a llenar el camino para el Señor. Y yo pensaba, bueno, eso es lo que tiene que ser siempre mi misterio que la iglesia me ha apropiado. Tiene que ser este alegro y esta motivación de querer ayudar a llenar los caminos para que hombres y mujeres en los que me moquen, tienen que servir, puedan encontrarse con el Señor. Y eso seguramente va cambiando cada tiempo, cada época y cada momento lo es fácil, como lo vemos hoy día. Pero ¿qué les hace? Si Juan el Bautista predicó en el desierto, predicó en el desierto. Pero yo a lo mejor hablaba pocos, sin embargo, el proyecto fue mucho, a buscar. Y creo que bien la figura de Juan el Bautista, al ser de los 25 años, me impulsa, en primer lugar, en primer lugar, para no desganarme. Para también sentirme que frente a la cosa del Señor no me tengo que sentir un exitoso. Porque seguramente, de repente, a uno de vos podrás estar en situaciones en situaciones donde, a uno de vos podrás escuchar al Señor, y sin embargo, allí tendré que ir predicando, tendré que anunciando. No vuelve, entonces, desmayecer que este deseo y esta motivación de ayudar a los demás, a los demás, a los demás. ¿Qué es lo que uno, por lo menos yo, alegro? Y es lo que quisiera pedir al Señor que pudiera renovar en mi corazón. En la ley, en la ley, porque hay que mucha gente, así como lo he descubierto, mucha gente pueda descubrir a este Dios de amor, quien sale al encuentro de mí y que yo quiero abrir el corazón para dejarlo entrar. Y que de tal manera pueda disponer mi vida, pueda disponer mis habilidades y aquello que el Señor me hace descubrir también como goles, para trabajar en su reino, para trabajar en su reino desde aquí, desde el corazón de cada hombre, mujer, de cada joven, de cada niño, de cada hermano mayor, de cada anciano, de cada anciana. Poder trabajar en su reino de amor, de paz y de justicia que el Señor nos quiere que esté en cada uno de nuestros corazones. Durante la vida hay muchos caminos, hay muchos caminos, hay muchos caminos que despargan, caminos de violencia, que tenemos que responder, con caminos de agotina, de respeto, de cariño. Caminos de agotina, caminos de agotina, caminos de agotina, que tenemos que poner en práctica, ellos nos decían en esta lectura de enseñas de ayudar a consolar a tantos hermanos y hermanas que hoy día pasan situaciones difíciles. Consolar a aquellos que están solos, consolar a aquellos que tienen dificultades de enfermedad, a veces, largas enfermedades, otras enfermedades que van maldando. Ayudar a consolar, ayudar a despargir para que el Señor pueda desesperar en la vida de estos hermanos y poder dejarse tocar por él. Consolar entonces al alma familia que hoy día también sufre el flagelo de la gloria. Es un mundo desafiado, quizás es un mundo del desierto, es un mundo donde podríamos sentirnos como pacotistas. Pero que sin embargo, a ese mundo, creo que también el Señor nos invita a poder ir al concierto como buena noticia y como también camino válido de una nueva vida para quienes están inmenso en esa realidad. Consuelos que creo yo que hay que ayudar cada día más a despargir el camino del Señor. Solo vamos a derrotar los caminos que tenemos que ayudar a emparejar. Cada uno, yo creo que podemos descubrir esos caminos que hay que emparejar, tanto en nuestra vida como en la vida de lo que más oiga, para hacer que esas vidas sean cada vez más distintas. Junto con ello, quisiera también agradecer al Señor. Lo hice en primer lugar a Dios Padre, en su Hijo Jesús, por este llamado. Agradecer en este llamado a Don Carlos Obrido, quien me ordenó sacerdote junto a Alfonso Moseja de esta comunidad. La gracia de Dios por el Señor por la información en el seminario y que me tocó compartir con mis dos, a los que todos conocen como la vida. No sé por qué, 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 no sé por qué. A los programadores del seminario que les acompañaron nuestra formación, a los que sepan bien que están presentando a momentos pronto, hoy día, en la comunidad de Emanuel, en la comunidad de Cristo llamado, viviendo por nosotros, en la sede. Aquí viene la roca donde nos gusta ser vital y barraquear y luego párrafo, donde aprendí a ser pastor, a donde aprendí a dar mis primeros pasos, donde aprendí a querer y a hacer, tratar de ser cada vez más cercano de cualquier hombre. Donde aprendí a ir a visitar los domingos para dormir y a ir a almorzar. Cuando ya lo sigo haciendo, y a ver, las consecuencias de eso tienen. No sé si poder ser un punto, pero algunos nombres de los que están aquí, que quisieran simbolizar nada más. Yo creo que siempre hay un punto, no me hagan dudas, pero que ellos quisieran poder reflejar ese cariño de la comunidad, de las mujeres que están aquí, de las mujeres que están aquí, que son personas importantes en la comunidad que lo muevan. en Dios con nosotros, en Dios con nosotros, las vice-pastores están ahí, que estaban detrás, ¿no? ¿Dónde quedó? Allá atrás. A Carlos Carlos Carlos, seguramente lo ha ido. A Carlos Carlos, seguramente lo ha ido. Que son los matices que leyó la María, de ella que le dio con nosotros, de los hijos de Cristo que mato, de los José que está acá en la otra vida, de la luna que vino con sus lujos de las toallas, la Nidia, la Nidia, de la Sede, la Inés de Oclama, que está por ahí, la iglesia que ahora se llama hermana justicia que es una religiosa de la hermana de la hermana de la hermana de la hermana en fin tantos y tantas que le ayudaron a dar esos primeros pasos agradecer también a la encarnada de Márcia que en su tiempo confió y que pidió que yo me fuera a la libre me pidió que yo me fuera al seminario el quiso que me quedara aquí encarnada entonces me pidió que yo me fuera al seminario, a la formación desde que estuve tres años acompañando la formación de los seminarios gracias también a la comunidad que me tocó acompañar desde el 2006 hasta el 2012 la comunidad de Jesús de Nazaret con sus comunidades San Francisco Carmelita Amor Misericordioso y la Sede también tantos rostros que hoy día acompañan cada uno de las comunidades y también lo hicieron leer otros diarios otros textos aprendí otras cosas aprendí también y adoptar y gozar el hecho de ser feliz en la oración que el Señor también también quisiera agradecer de forma especial a los colegios donde la bienvenida que es el pastor a los colegios donde se vio un bocamellano nuestro Señor del Huelvo que es un colegio que quedaba ya no era el colegio de Maquina al colegio de Oseo de Nicol que está a la lucha que es una señora que ha ido a los colegios con las hermanas bonitas que están allí que vinieron a acompañarnos y también ese cariño que se abrió en los colegios y hoy día al colegio también Maquina que está allá de la parroquia Madre Virginia con las hermanas pequeñacitas que están por ahí para que no solo y por supuesto quiero agradecer a la abonía de la vida a la abonía del Santo Iberna a la reina que hemos hecho abonía en la que porque encontré ahora a Chico que no sé si llegó a todos ustedes que han acompañado a todos ustedes que han hecho de que este servicio que la iglesia me ha comentado y me ha apreciado puede ser también un deseo en el reino de cantar juntos de hacer iglesia juntos yo no soy más de ustedes yo soy un servidor para ustedes y con con ustedes quiero caminar con quiero que amas en pies quiero que amas esta presencia del Señor en medio de este lugar donde nos toca compartir y que lo amas con la religión que lo amas con fuerza y social también con con la acción con la acción que despierta y el amor que despierta el Señor en nuestros corazones por eso que nos dame gracias al Señor por esta vida agregada y compartida con todos ustedes gracias Señor gracias Señor gracias 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 creo en tu Padre todo poderoso en la orden y en el consagro Creo en Jesucristo su único hijo, nuestro Señor, que fue procedido por la gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, apreció a la gloria de los pecados, fue precipitado, humana y sepultado, descendió a los infiernos, antes de ser hermosos, por lo que no muertos. Señor los cielos, que está asentada a la fecha de tu Padre, todo de Dios. Y en el día de hoy, nos trae el Cristo nuevo. Creo en el Espíritu Santo, que nos amanece a la gloria, que nos amanece a la gloria, que nos amanece a los santos, que nos amanece a los pecados, que nos amanece a la gloria, que nos amanece a la gloria, que nos amanece a la gloria. Gracias. Gracias. Señor los cielos, que nos amanece a la gloria, que nos amanece a la gloria y que nos amanece a la gloria, que nos amanece a la gloria. que ofrenda a mí, sangre tuya, Señor, que junto a tu paz se apropiar y alimento a tu Espíritu, alimento de tu vida. Cate. Cate. Procesemos el mundo para nosotros. Para nosotros. Procesemos el mundo para nosotros. Amén. Te pedimos, mi hermano, que le agarren nuestras humildes oraciones y ofendas. Y ya le agradecemos, el reino propio, socorros, orgullos y seguidores. Hoy nos sigamos la mano personal. Amén. El Señor, el Jefe, el Jefe, el Jefe, el Jefe, martemos en el corazón que no Scandinavian 것, el Devocación, el Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Siempre y en todo lugar. Ejiamo, Madre, Santo yUNE, poderoso y eterno, continto Señor nuestro. Porque Él es el Salvador, quien lo dice con la fidelidad, prometiste al hombre extrañado, para que su hermano subiera a los inalantes, su santidad justificada a los regadores, y sus fuerzas obtuvieran los reyes. Al acercarse el tiempo, el día de llegar a tu enviado, y a valerse el día de nuestra salvación, lleno de confiadas en tus promesas, cantaba Padre, con mi alegría, el himno de tu gloria. Santo, 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 el Señor y el universo, el cielo y la tierra, el ángel de su gloria. ¡Gosana, hosana, hosana, hosana y los altos del cielo! Hosanna, Hosanna, Hosanna en lo alto del cielo, bendito el rey, en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en lo alto del cielo, Hosanna, Hosanna en lo alto del cielo. Hosanna, Hosanna en lo alto del cielo, bendito el rey, en el nombre del Señor. de ti, santo, la pide, santifica todo, y golejas a tu pueblo sin cesar, para que entre el dolor, un sedicio sin marcha, desde donde se le hizo ante el brazo. Por eso, Padre, que santifica por el mismo en fin, que todos hemos separado por aquí, de la misma razón tierna, que el encuentro de la sangre, de la sangre, de la sangre, y con tuyo, y el Señor nuestro, que nos mandó a cerrar estos mil de ellos. Porque el mismo, la noche que iba a ser integrado, lo tomaba. Dando gracias a que el mismo, lo partió, y lo dio a su discípulo, diciendo, donde dijo, no puedo ser él, porque esto es mi pueblo, y será integrado por los mil de ellos. el mismo modo, para dancer a los mil cames, la tolerancia que le di a lo que pasó, a su discípulo cristiano. tomen y le reconoce porque le crees el cambio de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será grabada por ustedes y por muchos para que no nos pongan amén y conmemoración Jesús está en el mundo en el de su cuerpo y en el de su sangre y para nosotros es el sacramento de nuestra vida así para adelante en la celebración de la pasión salvadora de tu hijo de su adenor y resurrección y ascensión en el cielo mientras esperamos la vida gloriosa te ofrecemos en canciones de gracias que el sacrificio vivo y sano dirige una raza de la ofrece de la iglesia y reconoce que llega a la víctima por cuya ignoración que sigue devolver la humanidad para que vuelva a decir con el cuerpo y la sangre y la vida y llena de su espíritu santo por de los espíritu con un solo cuerpo y un solo espíritu que en la transforme la ofreña verdiente para que se acercemos de tolerar juntos y con su espíritu con la línea de la víctima de Dios los hombros y los hombros y los hombros y los hombros y todos y todos por su intercesión confiados y agradecemos de todos los hombres de los hombros y el hermano de Dios y el amor confiamos en la fe y en la realidad a tu iglesia y en la iglesia y en la iglesia a los estudios clavos francis a los ministros A los de los campanas, a los pequeños filiáticos y a todos los pueblos, le invito a todos. Aquí en Perú, deseo su suplica de la familia que ha congelado la presencia. En el domingo, bien que quito agradecido a la muerte que nos ha hecho partícipes de su vida en el lugar. Reúle junto a ti, Padre y Misericordioso, a todos tus hijos y mujeres por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. De cuartos murieron en tu amistad, decíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todo junto de la virtud eterna y de tu gloria por Cristo, Señor. Porque el consenso al mundo, todo lo mismo. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Y una vez que terminemos la mesquilla, vamos a pasar al salón, porque... En el salón o afuera, vamos a compartir una cosita, porque yo creo que ya era hora de once, así que nos va a venir bien esta cosita para también, no solamente la vida espiritual, sino también el estomacal, la voz normal, así que, en mi nada, la vida es lo que quiero, quiero invitarles a nombre de la comunidad, que ha preparado todo esto para ustedes también. Amén. 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 Amén Por hoy Y no más si te quiero Pero me quiero agradecerle al Señor Vayamos y en su paz Le doy a ser Y no más si te quiero En tu madre Antes que tú nacieras Te conozcías Y me consagré Para ser mi hijo Deja que las naciones Tara. Después de que las naciones Deja que las naciones Te conozcías Pecabás Que las naciones Y no más si te quiero En tu madre Fui ¡Nos vemos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!